Bienvenidos todos a LACNIC 30 LACNOC 2018, autoridades, participantes, participantes remotos, amigos de la comunidad de internet de la región. Es un honor para LACNIC y LACNOC recibirlos hoy en este evento donde se reúnen profesionales y especialistas en tecnologías de la información de toda la región de América Latina y el Caribe. Agradecemos a Argentina por darnos la bienvenida, así como a todas aquellas organizaciones que han hecho posible que estemos hoy aquí, especialmente a CABASE, Cámara Argentina de Internet, como organización anfitriona. La LACNIC 30 LACNOC 2018 es organizado por el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe LACNIC y la Comunidad de Operadores de Red de América Latina y el Caribe, LACNOC, en conjunto con CABASE y esperamos la participación de más de 600 asistentes. Damos inicio a la ceremonia de apertura. Para ello, contamos con las siguientes autoridades. Ariel Greiser, presidente del directorio de CABASE. Ricardo Patara, presidente del directorio de LACNOC. Agustín Garzón, director de NACOM. Héctor María Huisi, secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Nación Argentina. Y Badner Maya, presidente del directorio de LACNIC. Damos la palabra a Ariel Greiser, presidente del directorio de CABASE. La Cámara Argentina de Internet agrupa a las empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet, servicios de data center, contenidos online y servicios relacionados con las tecnologías de Internet. Adelante, Ariel. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a la Argentina. Muchas gracias a todos los extranjeros por visitar nuestro país. Y además, muchas gracias a todos por seguir comprometidos con la comunidad de Internet. Es un placer, como dije ayer, algunos estuvieron en la recepción. Es un placer y un honor volver a ser el anfitrión y poder recibir a toda la comunidad, reafirmando el compromiso que tiene CABASE con este proceso y con la comunidad de Internet en Argentina y en Latinoamérica. Para nosotros es muy importante que podamos tener esta semana de encuentro trabajando en los múltiples temas que vamos a desarrollar, cada uno dentro de sus grupos de interés. Y agradecer especialmente primero a Ricardo Patara como coorganizador en el evento, como presidente de la ACNOC. Y obviamente agradecer tanto a Agustín Garzón, director del Ente Nacional de Comunicaciones, como al secretario Héctor Huisi, secretario de Tecnología de la Información, que nos acompañen y obviamente a Warner Maya, que es el presidente de la ACNOC, que nos acompañen y que permitan que desarrollemos este evento entendiendo la importancia de los temas que desarrollamos, más allá de la coyuntura particular de cada uno de nuestros países, en el desarrollo de Internet. El año va desarrollando muchas tareas. En nuestro último evento en Panamá veíamos, y yo comentaba, el gran crecimiento que tenemos en nuestras redes, el gran crecimiento de la demanda de recursos, el gran crecimiento del uso de nuestros usuarios. Y es muy importante que mejoremos las prácticas, que entendamos realmente cómo trabajar, cómo intercambiar tráfico. Yo comentaba en Panamá cómo ha cambiado el vector de flujo del tráfico en América Latina y el Caribe, y parte de esos temas son los temas que vamos a discutir y vamos a trabajar, más allá de aquellos temas de seguridad, de resiliencia y de crecimiento de la red. Así que les agradezco a todos por participar, aquellos que se levantaron temprano para empezar hoy la sesión, tan temprano, 8 y media, y de vuelta, agradecerles y darles la bienvenida a la Argentina. Nada más. Gracias. Muchas gracias Ariel. Invitamos a Ricardo Patara de la ACNOC. La ACNOC es la comunidad de operadores de red de América Latina y el Caribe. Esta comunidad está formada por las personas que operan las redes de internet de la región y comparten experiencias con el fin de fortalecer los vínculos entre empresas y realizar actualizaciones en temas de estándares, tecnologías y buenas prácticas de operación de red. Bienvenido Ricardo. Muy buen día, autoridades presentes, distinguidos participantes. Es una satisfacción en nombre de la ACNOC, el grupo de operadores de red de internet de América Latina y del Caribe, saludarles en el inicio del evento, juntamente con la 30ª edición del evento de la ACNOC. Acá nos encontramos en la hermosa ciudad de Rosario y por la segunda vez en Argentina. Y en el marco del segundo evento de la ACNOC, el evento presencial, estuvimos en Buenos Aires en 2011. En aquel momento éramos un grupo todavía pequeño, teníamos 450 más o menos suscritos a la lista de discusión y es donde gran parte del trabajo de la ACNOC ocurre. Hoy ya somos más de 1.100 personas suscritas a la misma lista. Los eventos presenciales cada vez más grandes, como se nota, como se percibe. Eso muestra que la importancia del grupo, la importancia de la colaboración entre nosotros, que es uno de los objetivos de la ACNOC, brindar el espacio, sea virtual o presencial, para intercambio de información, colaboración y el crecimiento de la Internet. Y en estos siete años, más o menos, crecimos más del 150%, considerando los suscritos en la lista. Una demostración de la relevancia del grupo, del trabajo hecho, trabajo hecho por todos nosotros. Así que, en el nombre del comité de programa, que ha organizado toda la agenda, vamos a, a partir de mañana, a partir del miércoles, iniciar las sesiones del ACNOC. Vamos a tener más de 20 presentaciones, personas de la región, personas de afuera, personas con mucho conocimiento, con mucha experiencia en los temas. Y en nombre del directorio también, les doy bienvenida al evento, que se pueda disfrutar bastante del evento y sacar bastante conocimiento de las sesiones, de las personas y aprovechen también los espacios de networking, networking personal, para conocer e intercambiar informaciones. Bienvenidos. Gracias, Ricardo. Recibimos a Agustín Garzón, director de ENACOM. El ENACOM es un ente descentralizado que funciona en el ámbito del Ministerio de Modernización de la Nación. Su objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables para el acceso de todos los argentinos a los servicios de Internet. Adelante, Agustín. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la ACNIC y la ACNOC y también a Cabase por la invitación y la posibilidad de venir a estar, de participar de este evento, que creo que es muy importante. Desde el gobierno valoramos mucho todas las organizaciones en las que participan múltiples partes interesadas. Como ejemplo, estamos participando del IGF en Argentina. Recientemente, la CETIC que conduce Héctor Huisi también está participando o generó la coalición IPV6, que también desde ENACOM, que somos el regulador de las comunicaciones en Argentina, estamos participando. También preocupados por la adopción de IPV6. Pero creemos que también es muy importante que como gobierno nosotros escuchemos sobre todo a los actores que operan Internet y que están viendo los problemas todos los días, que a veces al gobierno generalmente nos cuesta más ver cómo tomar esas preocupaciones y llevarlas a las regulaciones. Pero por otro lado, también creemos que el paso de los años hizo cada vez más que el Estado no tenga que bajar con una regulación sin hablar con los actores de las organizaciones afectadas. Y también es lo que nos marca la OCDE. Argentina está participando del ingreso a la OCDE. Y en la OCDE le da mucha importancia al tema de que antes de que una regulación salga y se apruebe, se haga un análisis ex ante y ex post de los impactos. Entonces creemos fuertemente en eso. Y así venimos trabajando. Por ejemplo, la ley convergente tuvo un proceso muy amplio de participación de todos los actores del mercado. Si bien todavía no se aprobó, está en proceso de elevarse al Congreso para generar el marco de seguridad jurídica que necesita. Creemos que el desarrollo de Internet y las telecomunicaciones muchas veces necesita inversiones de largo plazo. Entonces la seguridad jurídica y las reglas claras que imponga el Estado en este tipo de mercado favorece las inversiones y la mirada a largo plazo. Y bueno, en esa línea estamos trabajando. Por otro lado, quería contarles también lo que estamos haciendo desde el Ente Nacional de Comunicaciones para universalizar el acceso a banda ancha. Como ustedes saben, administramos el fondo de servicio universal, que años anteriores no había tenido mucho movimiento en cuanto a inversiones y programas. Rápidamente decidimos financiar el despliegue de fibra óptica de la red federal de fibra óptica allá adelante por ARSAT, que es la empresa pública de telecomunicaciones. Y volcamos fondos a eso. Por otro lado, ARSAT tiene una red de más de 30.000 kilómetros de fibra óptica troncal en todo el país y estamos financiando los nodos para iluminarla y que pueda prestar servicio. Ya hay más de 400 localidades que están recibiendo el servicio, pero AFEC va a beneficiar a millones de argentinos que van a poder acceder a banda ancha, sobre todo en lugares donde las empresas privadas no llegaban, que eso es importante, que es el fin para el cual existe el fondo de servicio universal. Por otro lado, también en la línea de avanzar al cuadruple play y también generando reglas claras, pero también cuidando a los operadores más pequeños del país. Como ustedes saben, Argentina tiene muchos operadores regionales que pueden ser pymes y cooperativas, que brindan servicio a millones de argentinos. Entonces, parte de la regulación que hicimos fue protegerlos, en primer lugar, con aportes no reembolsables para que puedan invertir en sus redes y de a poco ir mirando o haciendo las inversiones necesarias para hacer desplieces de fibra óptica. Por otro lado, también estamos generando líneas de créditos con tasas subsidiadas, con algún banco público, que eso se está próximo a cerrar, pero también va todo en la línea de generar 2 millones nuevos de conexiones. Nosotros cuando llegamos al gobierno, la mitad de los hogares del país no tenían acceso a banda ancha. El ministro Ibarra nos había planteado el objetivo de llegar a 2 millones nuevos de hogares, y estamos en esa línea. Obviamente que para conectar esos 2 millones hay parte de mucho esfuerzo privado, pero también esfuerzo público, sobre todo con estas medidas que les toma el Fondo de Decisión Universal. Y creemos que estamos avanzando en esa línea. Y finalmente, también los lugares para lograr más cobertura. Generamos una regulación con licencias gratuitas para las redes comunitarias. Eso también lo aprobamos hace muy poco, pero está próximo ya a estar disponible la licencia gratuita y sin pago de tasas radioeléctricas. Y por otro lado, también hicimos un plan para llegar a más de 200 localidades con interés satelital, sobre todo localidades de menos de 500 habitantes, que obviamente son las más afectadas por la desconexión. En las localidades menores a 5.000 habitantes, que en Argentina hay más de 1.500, el 75% no tiene un ISP prestando servicios. Con lo cual, fue el primer foco donde quisimos llegar con conectividad a las pequeñas localidades. Y en eso, hay lugares donde el interés satelital es la única respuesta que se puede dar, por lo menos en el corto plazo. Bueno, eso es un poco el panorama que rápidamente quería contarles. Pero bueno, de vuelta, muchas gracias a Cabase, la CNIC y la CNOC por la invitación. Y esperemos que puedan disfrutar de estos días. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Recibimos a Héctor María Huizzi, Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Nación Argentina, que impulsa la mejora constante de las TICs, el acceso a servicios de telefonía fija y móvil de Internet, de comunicación audiovisual y postales con la máxima calidad. Adelante, Héctor. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Veo que todos acá estuvieron con dispositivos electrónicos, pero yo todavía vengo con un poco de papel. Diríamos acá, en Casa Guerrero, cuchillo de palo. Bueno, quiero agradecer a la CNIC, la CNOC y, por supuesto, a Cabase por la posibilidad de estar hoy aquí con ustedes. Ariel Greiser, ya lo veo más que a mi familia, con la gran ventaja de que tenemos una mejor relación y menos discusiones que la que uno tiene en su propia casa. No sé si eso es bueno o es malo, pero es así. Las innovaciones como Internet nacen, se desarrollan, crecen, se expanden y luego se tiende a regularlas en el abuso y después en el uso y ahí dejan de crecer y se multiplican los conflictos. Para nosotros, el sector privado es el genuino creador de riqueza y el que mejor la distribuye a través de intercambios lícitos y voluntarios. Sin embargo, existen siempre razones para intervenir cuando es de esperar, conforme a la evidencia empírica, a la experiencia y lo que nos indica la ciencia, que puede existir el abuso de una posición de dominio cuando se dispunga del control al acceso de una facilidad esencial en un mercado competitivo, sin el cual esta competencia sería una mera ilusión. Pero es importante ser conscientes que la intervención debe ser la excepción y no la regla. El otro día, por accidente, acomodando unos libros en casa, encontré una obra de Juan Bautista Albardi, que es uno de los padres fundadores de la Argentina moderna y de alguna manera el autor intelectual de nuestra constitución que dio pie a la organización nacional. Y creo que lo que decía él de la riqueza se puede decir perfectamente de Internet. ¿Qué decía de esto? Decía, ¿qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y quedarse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro, que no le haga sombra. Internet necesita que el gobierno no le haga sombra. Y siento que en este sentido hemos avanzado en nuestro país bastante, pero todavía no lo suficiente. En una primera etapa, lo primero que hicimos fue dejar de pedir cosas, dejar de exigir trámites, proyectos técnicos, planes económicos financieros, copiados sistemáticamente, sin ningún asidero con la realidad, que nadie controlaba y que mucho menos se exigía su cumplimiento. Creo que la licencia misma se parece más a una rémora del pasado impuesta por la ley que en una genuina necesidad de control exante para habilitar a alguien a desarrollar un negocio. Creo que en un futuro próximo, cuando tratemos la ley convergente, deberíamos replantearnos esta exigencia, al menos como regla, donde posiblemente la simple inscripción tributaria, como exige cualquier actividad económica, debiera ser suficiente, lo que por supuesto no priva al Estado de poder regular los aspectos del negocio que crea indispensables para su adecuado desarrollo. El control exante en este sentido es mucho más, el control ex post, perdón, es mucho más eficiente en este sentido y razonable que el control exante. Se ha referido también, Agustín Garzón, a la coalición IPV6, que impulsamos y creamos desde la Secretaría de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, como una necesidad ante el agotamiento de los recursos de la versión IPV4 necesaria para continuar el desarrollo de Internet, sobre todo frente a la explosión que va a tener seguramente el Internet de las Cosas en los próximos años. La coalición IPV6 impulsa un trabajo colectivo entre el Estado y organismos de los sectores privados, técnicos, académicos y de la sociedad civil para promover e incentivar la transición del protocolo IPV4 a la nueva versión IPV6. También hemos buscado facilitar, con algunas decisiones en materia de espectro, la ampliación de la cobertura que el sector privado, particularmente el que acá se mencionó de pymes y cooperativas hace, en el interior del interior de la República Argentina, llegando a donde otras grandes compañías no llegan. En ese sentido, cambiamos la canalización de la banda de 450 para permitir que pueda darse sobre ella en áreas suburbanas y rurales un servicio de acceso a Internet que hoy no es accesible. Vamos en los próximos días a disponer una pequeña prórroga del plazo que tenemos para manifestar interés por esta alternativa y les vamos a solicitar, algunos ya lo han hecho, pero otros se los pedimos, que georreferencien específicamente la localidad y el radio de cobertura que pretenden para así, en una segunda etapa, proceder a esas adjudicaciones o concursos según haya un único interesado o varios interesados por las áreas a definir. También vemos con optimismo que ha tenido buena acogida en la comunidad la disponibilidad de espectro de uso no licenciado, particularmente para el desarrollo de Internet de las Cosas en la banda de 900 y confiamos en el futuro seguir avanzando en este sentido, disponibilizando mayor espectro para servicios, de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada uno de ellos, ya sea que se trate de espectro de uso no licenciado y compartido o cuando la criticidad lo requiera de mayor disponibilidad de espectro de uso exclusivo. Finalmente creo que tenemos que terminar de eliminar las asimetrías regulatorias que ponen el centro de la acción gubernamental en los prestadores y no en el consumidor. Por eso la necesidad de que el Congreso sancione prontamente la ley corta y también y muy importante y particularmente para la comunidad aquí reunida, de llevar certeza al mundo de Internet con la sanción de la ley de intermediarios de modo tal que estas dos leyes nos coloquen en el lote de los países con entornos regulatorios competitivos y predecibles. Finalmente y para terminar, quiero decir que seguimos confiando en la vitalidad y la capacidad del sector privado para llevar Internet a todos los rincones de la República, como se dijo acá, con una acción subsidiaria, no competitiva, supletoria del Estado en aquellos lugares donde el privado no pueda llegar. Creo que la evidencia histórica demuestra que es la innovación, el emprendedorismo, la disrupción de nuevas tecnologías generadas a partir del sector privado la que ha hecho mucho más por conectar al mundo, por conectar a las regiones desconectadas que lo que han hecho presupuestos estatales. Deseo que este Congreso, además de recordarnos la necesidad de no hacerle sombra, nos ayude a iluminar el camino para lograr conectar a los no conectados, que es un propósito de todas las naciones y particularmente un propósito también, un objetivo de la agenda central del gobierno argentino. Les doy también por último la bienvenida al país, a todas las delegaciones extranjeras. Es un placer estar acá, en esta ciudad de Rosario, tan cara a nuestros sentimientos, por haber sido acá el lugar donde en la época de nuestra génesis como país se juró la bandera. En lo personal recuerdo el juramento que en su momento hice como uno de los momentos más emotivos de mi vida y creo que eso siempre nos debe recordar a los que estamos de este lado sirviendo como funcionarios públicos para qué trabajamos, por qué trabajamos y por quiénes trabajamos. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Invitamos a Wagner Maya, presidente del directorio de la ACNIC. El registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe es la organización responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet para la región de América Latina y el Caribe. Adelante, Wagner. Señor Héctor María Huizzi, secretario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Nación Argentina. Señor Agustín Garzón, de Anacom. Ricardo Patara, presidente de la ACNOG. Ariel Greiser, presidente de Cabase. Asociados de la ACNIC, miembros de la ACNOG. Amigos todos. Primero que nada, muchas gracias a todos por venir. Es un placer estar acá en Argentina después de siete años. La ACNIC 16, celebrado junto con la ACNOG el año 2011 en Buenos Aires. Fue el último evento de la ACNIC en Argentina y con una asistencia de 350 participantes. Y ahora, para nuestra reunión de número 30, ha sido elegida la importante ciudad de Rosario. Ciudad donde nacieron muchas personas importantes, como Ernesto Che Guevara, Ángel de María y él, Lionel Messi. Y siempre que regresamos a un país, es inevitable hacer una comparación con los datos pasados y presentes y nos enorgullece ver cómo ha crecido la comunidad en estos últimos siete años. La cantidad de asociados de la ACNIC ha cambiado significativamente. Pasamos de aproximadamente 2.000 asociados en 2011 a los más de 8.200 asociados actuales. Pero sería muy simplista medir y reducir el éxito de la organización solo por la evolución del número de socios. Afortunadamente, al igual que hemos crecido en número de asociados, cada año vemos crecer el interés y participación de estos asociados en todas las actividades de la ACNIC, en todas las instancias de participación. En los últimos años ha empezado una creciente y saludable competencia por los cargos de directorio, los cargos de comisión fiscal, comisión electoral, moderadores de foros de políticas. Y esto significa que la comunidad está en un proceso continuo y evolutivo de maduración. La ACNIC debe continuar siempre estimulando la participación de todos los interesados en sus procesos, fortaleciendo los vínculos con los principales actores de Internet y estableciendo un alto estándar de ejercicio de los derechos de los asociados. Dos veces al año, en nuestros eventos, tenemos la oportunidad de medir la temperatura del interés de la comunidad, principalmente por los temas técnicos, y hay que resaltar el creciente interés que los temas presentan en estos eventos, como ahora en la ACNIC 30. Así como el año pasado, en Foz do Iguaçu, una vez más tuvimos que cerrar el registro anticipadamente, ya que no había cabida para más participantes acá. Y en este evento en particular, como es usual, a lo largo de la semana se ofrecerán una gran cantidad de tutoriales sobre BGP, RPKI, IPv6, hands-on, DNSSEC, ciberseguridad, hardware de equipos, etcétera, etcétera. Y además de estos temas que son recurrentes en las reuniones de la ACNIC, se presentan también paneles sobre temas en constante cambio, como en el caso de IoT, Internet of Things, y paneles sobre reolocalización. Y si todos los temas son igualmente importantes e interesantes, sin embargo, hay dos que merecen un destaque especial. Luego, después de esta ceremonia de apertura, el keynote de Harvey Allen sobre las experiencias y estrategias en un mundo menos conectado. Porque no debemos nos olvidar que en nuestra región de Latinoamérica y Caribe tenemos más de 40% de la población que todavía no tiene acceso a Internet y es una de las misiones de la comunidad de la ACNIC romper esta brecha digital. Y como segundo destaque, las tecnologías para pequeños ISPs con las visiones de la empresa privada, las visiones de cooperativa y las visiones de asociación. Especialmente acá en Argentina, que es un país donde hay muchos ISPs regionales, muchos ISPs locales, la ACNIC ha querido plasmar la agenda con este panel especial de ISPs. Y aprovechando la oportunidad, en paralelo a todo lo que pasa en la ACNIC 30, por una iniciativa de CABASE y otras asociaciones, va a nacer acá una asociación de ISPs regionales que ya tiene un nombre, LAC-ISP. En el marco de la ACNIC 30, la ACNIC 2018, tendrá lugar por primera vez la celebración del coloquio técnico del Foro Global de Respuesta a Incidentes y Equipos de Seguridad, junto con la reunión de LAC-SECITS. Esta actividad tendrá lugar hoy y mañana por la mañana y estará dirigida a expertos en seguridad y los responsables por los SESITS de la región. Y hoy por la tarde tendremos por la primera vez el Foro de Políticas siguiendo la nueva dinámica que ha sido aprobada en el evento de Panamá. Y quisiera aprovechar este momento para dar la bienvenida al amigo Rosarino, Ariel Werher, que fue electo como nuevo moderador del Foro Público de Políticas. Ariel es una persona muy presente y participativa en todos los eventos de la ACNIC y la comunidad de la ACNIC y siempre está involucrado en temas técnicos. Y estamos muy contentos porque Ariel está asumiendo este nuevo rol muy importante en el Foro y aportará su contribución al Foro de Políticas. Ariel hará su debut solo en el estrado, ya que la otra moderadora, que es Paula Pérez, va a participar remotamente. Y para ir terminando, quisiera agradecer mucho a todos los patrocinadores, especialmente a la Cámara Argentina de Internet, CABASE, por recibirnos en su casa y posibilitar el desarrollo de este evento. El éxito de este y de otros eventos de la ACNIC es una suma de esfuerzos de patrocinadores, de los anfitriones, del staff y principalmente de la participación de la comunidad. Es importante mencionar que organizar un evento de la ACNIC está convirtiéndose en un reto cada vez más grande para nuestro staff, a quien públicamente, en nombre de mis pares de directorio, agradecemos muchísimo por todo el esfuerzo para realizar este evento. Y también, en nombre del directorio, una vez más me gustaría agradecer la presencia de todos ustedes y desear un provechoso evento. Disfruten de los paneles, de los tutoriales, de todo el networking que la ACNIC 30 puede proporcionar. Bienvenidos y bienvenidas a la ACNIC 30, Lock and Dog 2018. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Batner. Gracias a todos por estar aquí y por participar. Esta semana tenemos una agenda muy completa con distintas sesiones y paneles que esperemos disfruten en el Centro de Convenciones Ross Tower. Mi nombre es Macarena Segal, soy parte del staff de la ACNIC y si bien muchos ya nos conocen, le pido a mis compañeros que por favor levanten la mano. Vamos a estar con un cafete de color negro y amarillo para que nos puedan identificar y los estaremos acompañando durante toda esta semana. Bueno, damos por inaugurado el evento de la ACNIC 30, la ACNOC 2018. Aplausos 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 ¡Gracias!